En el reto de una gema igual a un like y amigos míos os habéis pasado Hace 48 horas exactamente subí un short que decía reto definitivo Por cada like que tenga este short me voy a gastar una gema en el siguiente vídeo Bueno, pues aquí lo tengo, 1534 likes Una auténtica locura Mil gracias por el apoyo, pero ahora me toca cumplir y me duele Me duele en el alma porque vamos a tienda, vamos a tienda, vamos a buscar 2000 gemas son 120 euros Es decir, estamos hablando de unos fácil... ¿Qué? Decidme, decidme, 60, 70, 80 euros nos vamos a gastar ahora Me duele en el cocorito Pero aquí cumplimos, el próximo reto intentaré rebajar un poquito ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos al día con algunas skins He estado cumplimentando un poquito Fijaros, tengo aquí una nueva reacción Tengo bastantes star drops para ir completando durante el mes de abril Pero ahora toca gastar ¿Cómo vamos a gastar? Bueno, de momento tenemos ofertitas en la tienda Hay varios personajes que no tengo con skins y que me están gustando Entonces vamos a irnos a nuestro catálogo Y vamos a tener en cuenta que según me dijisteis Los míticos y los legendarios son los únicos aspectos que no se pueden comprar con blines Porque si yo me vengo a un épico, pues le puedo meter ahí mis 5.000 blinazos Entonces, 1.530 likes Efecto, los 30 que me gasté el día de ayer en el Super Bowl Nos quedan 1.504 Lo vamos a redondear a 1.500 ¿Vale? Perdonadme esos 4 likes Y ahora vamos a ponernos al día de qué skin comprar Seguramente me estaréis diciendo Samuel, compra aquella, no, Samuel, comprate brawl Tengo que decir que de brawlers, cuidadito Porque de brawlers me quedan todavía por desbloquear Pero vamos avanzando a ritmos insospechados Entonces, antes de seguir comprándome brawlers Yo creo que podemos comprar algunas skins Y ahora vamos sopesando Entonces, entonces, lo primero es lo primero Me gustaría, porque hay una skin, no sé si será épica, espero que no De nuestro amigo Tik, que es un personaje que juego de vez en cuando De Gale, hay alguno también Ahora os enseñaré porque hay algunos personajes Que ya me había comprado alguna skin Y ahora me duele en el cocorito Mira, fijaros, aquí está nuestro amigo Fenrir Que es de aspecto épico A Vivi, por ejemplo Me hubiese gustado comprarle una Pero es que va a salir la de Thor Y la de Thor es increíble Bueno, de momento no he visto nada en aspectos épicos Vamos a míticos Mira, 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 mira La primera skin Dios El cabo Huele Huele a compra directita Tik Cerbero ¡Uuuh! Holy moly Está guapísima Dúdame, dame cosas de Tik Primero doscientos Quedan mil Trescientos Está guapísima Está increíble Cero Cero quejas De verdad Cero quejas Bueno La invitación de Infinity ha caducado Grande Infi Que nos ha invitado por ahí Pero Hay más cositas que comprar Hank Rodeo A ver Hank Es un personaje que no es que utilice bastante Entonces de momento De momento no lo voy a coger Groom Groom o Grom Mola un tag Brock Zeus Brock Zeus puede caer Brock Zeus va a caer Doscientos Doscientos ¡Pum! Aquí está Brock Zeus In the house Que cae De cabecísima Cae Cae De una Cien por cien Es decir Tengo cero quejas Vamos a mirar en legendarios Que ya llevo Cuatrocientos Y el vídeo va a durar Treinta segundos Si me pongo a comprar Sin mirar El otro día me salió Es tu Atleta Y me lo debería haber comprado La verdad Me lo debería haber comprado Y no me lo compré Así que nada Un lucky for me Después tenemos Crow Fenix Que me parece una auténtica locura Y los Crow Mecha Entonces no estoy seguro De cuál comprarme De ellos Mira tengo las más Bien rico Nuditas Nita Colmilluda Mola bastante también No nos vamos a engañar De que Nita Colmilluda Con un elefante Mola Pero No lo juego tanto Y bueno Los Mortis Mecha Son unos clásicos Entonces no estoy seguro De si caer En algún legendario El Dynamite Robot Mola también Un taco ¡Oh Dios mío! ¡Qué difícil! A ver si me compro Estoy entre Nita Colmilluda El Dynamite Robot O el Crow Crow puede molar Crow puede molar Tío Bo estoy seguro De que no Y Edgar Tío Edgar mola Pero yo creo Que no La verdad Vamos a volver A los aspectos Míticos Vamos a darle Un chequeíto Porque bueno Mira Nani Ares También puede molar Me voy a comprar Me voy a comprar Todas las de Las de Zeus ¿O qué? La de Megalodon De Meg ¿Me puedo comprar a Meg Y Meg Megalodon O a Byron Maldita sea Maldita sea Tío No sé qué hacer Tío No sé qué hacer Seguramente está diciendo Pero compra esa Compra esa Samuel Ya lo sé Ya lo sé Tranquilidad A ver Vamos a mirar cuánto me vale Si yo me quiero comprar Un Brawler Yo me vengo aquí a Brawlers 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 ¿Dónde está Meg? ¿Dónde está? Buah Meg 700 gemas Tío Yo creo que no me renta Comprarme a Meg Es que sería fundirme Casi todo el dinero Yo creo que Comprarme las legendarias No No mola No renta No es chachi pistachi Tengo que decir que Charlie Es un personaje Que me ha gustado bastante Eso es totalmente verdad Y está bastante guapardo Creo que es bastante divertido Del resto de personajes No hay ninguno Que me llame la atención Más allá de León O de Dog La verdad Bueno Meg ya digo Es divertido Entonces yo creo que 349 Pum Sin piedad 4 5 6 7 7 749 Llevamos Mira me voy a poner la calculadora Me voy a poner aquí la calculadora Porque 1500 Menos 749 Bueno no No sé sumar Vale Dame un segundillo Menos 749 Gracias Me quedan 750 Bastante guaparda Aquí nuestra amiga Charlie Y ahora sí que sí Volvamos a la tiendecita Vamos al catálogo Voy a buscar a nuestro amigo Amiga Charlie Que tiene que estar por aquí Aquí está Charlie Que Charlie Bueno Charlie tiene mujer araña Por 29 gemas Yo creo que no Que no merece mucho la pena La verdad Siendo Siendo sincero Miko tampoco Kit tampoco La verdad La verdad Que estos primeros No No Mira Chuck Está guapardo Perl Bueno ¿Cuánto vale el perl retro? Buah Es que 29 gemas Me parece que no merece mucho la pena Sabiendo que tenemos el tema de De los De los blines Tlines Como se suele decir Entonces Todavía me faltan Por gastar 750 gemardas Una legendaria Tiene que caer Sí o sí Es decir ¿Cuál es el que yo puedo acabar Jugando más aquí? Crow lo tengo Pero lo tengo a nivel 1 Edgar ya tengo Varias skins Nita A Nita Solo la tengo con una Entonces yo creo que va a caer Nita colmilluda Casi Casi Cien por cien Cien por cien Nita colmilluda Nita colmilluda Se viene Para casa Y le resto aquí 300 gemardas Me quedan 400 50 Buah Todo lo que nos han dado aquí Chaval 451 Por gastar Todavía Que yo creo que van a ser De los aspectos Míticos Aunque ahora vamos a revisar Los épicos Por si En plan Mira Amber de la vega Pues está guapardo Está bastante guapo Aspiñata Mula un huevo Tío Sé que cuesta blines Pero Está guapísimo Mira esto Tío Y yo creo que me da para Hostia Aspiñata Me acaba de enamorar Tío Aspiñata Me acaba de Maldito enamorar El fan este Está guapísimo De verdad El fan este Es Es God Eh Que más tenemos por aquí Que más tenemos por aquí Mira El otro día pillé a Otis De De campeón Piper La tenemos con mariposa Eh No estoy seguro Un Sprout Un Sprout puede molar Un Squeak Oh Squid Freaky Mola un huevo Squid Freaky Mola una auténtica Locura Tío Hostia Squid Freaky De maldita Cabeza Chaval Claro como yo soy un Freakazo 300 gemas Nos faltan Eh 300 300 Ostia Squid Freaky Es que es God Ostia Chaval No me la he visto venir No me la he visto venir Y eso me ha Me ha dolido Me ha dado Mira Frank lo tengo con la del caballero Fantasma Las esquinas Usualmente de Supercell Make Me parecen Me parecen un despropósito Lo bien hechas que están Es una Es una pasada La verdad sea dicha A ver Tenemos Tenemos Aspiñata Que mola Un huevardo Y aquí tenemos Ananiares Me quedan 300 gemas Por gastar 300 gemas A ver Hank rodeo Molas un huevo Molas un huevo La verdad Hank Es cierto Hank mola No te lo voy a negar Si es que mola Si es que mola Pero Pero Nani mola más Nani 20 para casa Con ese aspecto De leyenda Del Olimpo Me he gastado aquí Menos 200 Y me quedan 100 Por gastar Voy a Voy a Voy a hacerlo Voy a hacerlo Mira Me da igual Me gasto 150 Y ya tengo aquí Mis Que locura A ti 1500 550 gemas Gastadas ¿Quién me está hablando? Estamos aquí Grabando en uno para uno Vamos a ver Ahora sí que sí Ahora sí que sí Amigos míos Ahí ya tenemos a Infi Jugando competitivo Está enfermo Está enfermo Bueno Yo ya 4700 gemas Que locura No me quiero gastar más Porque después van a salir Las skins Y claro Va a pasar lo que va a pasar Va a pasar lo que va a pasar Ahí tenemos Fijaros A Charlie A Charlie Ahora tenemos a nuestro Coleguita Squeak De verdad Lo de Squeak No tiene ningún sentido Creo que es mi favorita De haberla comprado hoy Crow lo podríamos haber comprado Pero es que De verdad Lo tengo Fijaros A nivel 1 Soy malísimo con él Y digo Va a ser un mal gasto Podríamos haber comprado algo Para Darry Lo podríamos haber comprado Eso está totalmente cierto A ver Para Belle Creo que no hay ningún Bueno Es verdad que esta molaba un huevo Ni lo he pensado Pero también es una personaje Que no juego mucho con ella Aquí el coleguita Aquí el coleguita Tanto la de Mutante Como la del Príncipe Molan un taco Pero Son skins que puedo comprar Con blines Y sé que me hubieseis matado A Amber Ya la tenemos Con la de Reina de las Nieves A vuestro gusto Va Se viene la skin de Fenrir En los siguientes días Entonces Ni de flasky Trasky Hank No ha caído nada Aquí ya viene Ash Ash Chaval As piñata Chaval Buff Que guapo Que más Que más Hemos comprado Porque hemos comprado Hemos comprado por aquí cositas A ver Barley lo tengo con la clásica Del mago La voy a poner con la del caballero unicornio Que mora un huevo Nani La teníamos con la campana Bueno Están los servidores muriendo De verdad Madre mía Lo dijeron ayer Que bueno Que intentáramos no jugar mucho competitivo Y tal Pero Nani Ares Me parece una pasada Pero de verdad No tiene No tiene ningún sentido Brock Amigo Brock De la muerte Vente con Papu Vente con Papu Mira esto Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Y Vivi Ya verás cuando le pongamos La de Thor Vale Max por ejemplo También la tengo sin Ah no Mira la tengo con la de Max Leopardo Se me había Olvidado Mira De hecho está de oferta La de La de la grafitera Mandy creo que la tenemos Con la magmática Frank Lo tenemos con caballero Gus con la de campeón Jessie con la de mapache Rosa sin skin Que habrá que buscarla Emf Creo que también sin skin Correcto Sin skin Nita 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 Se viene con la skin Que está guapísima Colmilluda Perfectísimo Aquí la de 8 bit Es que la que quiero No está Que es la de virus Que me parece Increíble El primo nada Con nada Dynamite Ha sido uno de los Que han caído al final Es que no caigo ahora Dynamite Bueno lo tengo con Dynamite El magnífico Que me lo dieron El otro día Carl lo tengo también Con una skin de esa Ah bueno Tick Tick Que lo hemos comprado ahí Mira esto tío Mira Tick Cerbero Que mola Un huevardísimo A Penny La verdad Penny me gustaría Creo que la de Penny Reino Mapache Mola un huevo Y puede que sea la que compre Con Con algunos Blinesillos A Selly Bueno la tengo con Con Trochocientas Skin de estas Eh Supongo que la podemos dejar Con la que sea Surge Ya tenemos también Trochocientas A Edgar No la he comprado Por eso Porque tenemos La del ladrón Del desierto Y tampoco quería yo Aquí ponerme a comprar Spike La tenemos con La mejor skin Del mundo mundial Y a Bo También lo tenemos Con varias de las skins Más molonguis Del juego Tenemos Guerrero Avispa Horus No se ha dicho Bueno Tampoco pasarnos No se si me he dejado Alguna Estoy haciendo un repaso Rápido A Poco me gustaría Comprarle La de La de Poco O sea la de video Vigilancia Me parece muy guay Me parece muy muy guay También Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Haciendo un repaso Rápido A ver si ha caído Alguna Gale que no le he comprado Ninguna Muy mal me parece Vea la tengo con Bueno con alguna skin Basiquita No lo negaremos 8 bit Lo tenemos ahí Con la clásica Y ya está Yo diría que ya La hemos comprado Todas a todos Diría Creo Espero Rezo Así que nada Un reto Que me ha costado Me ha dolido En el cocorito Me dolió Pero Pero Aquí cumplimos Aquí cumplimos Así que nada Espero que te haya gustado El vídeo Que lo apoyes Con un like Con un buen Holy moly Y nos vemos En el videito De mañana Que me hace Mucha 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 Ilusión Nos vemos mañana Bye bye